¡Suscríbete al canal! Y en compañía de Enrique Rodal, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Vida Saludable. Por cierto, maestra, ¿me recordaría qué vimos la sesión anterior? Claro, la sesión anterior hablamos sobre la importancia de prevenir lesiones asociadas a la actividad física. Y en esta sesión podremos reflexionar acerca de los límites y posibilidades personales para la práctica de la actividad física. Para ello, iniciemos con nuestra reflexión. Colóquense en una posición cómoda y cierren los ojos. Inhalen profundo y exhalen. Háganlo nuevamente y piensen en las veces que practicaron alguna actividad física, ya sea en su escuela, en su casa o en su comunidad. Lleven su mente a esas ocasiones en las que se prepararon con tiempo y dedicación para competir, participar o simplemente por diversión. Piensen en los cambios que han tenido desde que tenían cinco años. Si se han vuelto más ágiles, veloces, fuertes o flexibles. Piensen qué tanto han desarrollado su equilibrio, resistencia aeróbica o destreza manual. Si han aprendido a patear un balón, a dar una rodada o a saltar la cuerda. Piensen en la ocasión en que apoyaron a alguien a crear una estrategia de juego y funcionó. Ah, pensando en todo eso, ¿son conscientes de lo que son capaces de hacer? ¿Conocen sus límites físicos y mentales? Por otro lado, piensen en las veces que intentaron superar un reto, una prueba u obstáculo y no lograron tener el resultado que querían. ¿Se rindieron? ¿Volvieron a intentarlo? ¿Sintieron frustración? ¿Les invadió el enojo o la tristeza? Reflexionen si ha pasado el tiempo y no tienen idea de lo que son capaces de hacer o lograr. Pues ya no se han puesto a prueba nuevamente. Porque piensan que si fallaron una vez, volverán a fallar. O quizá han tenido una lesión que les limita a esforzarse. ¿O por qué no? El miedo directamente a lastimarse les detiene. ¿Saben cuáles son las barreras que les limitan a practicar alguna actividad física? ¿Qué tienen que hacer para superar esas barreras? ¿Cuáles son sus posibilidades físicas, orgánicas y emocionales para realizar la actividad de su preferencia? Por favor, abran sus ojos, anoten sus reflexiones y compártanlas en familia. ¿Qué? Excelente. Listo, maestra. Oiga, por cierto, ¿qué le pasó en su mano? Solo fue un esguince de segundo grado. Supongo que debe ser complicado y desesperante no tener movilidad en la mano, ¿verdad? Así es. Y por dos semanas presenté una discapacidad. ¿Dijo discapacidad? ¿Qué no una persona con discapacidad, por dar algunos ejemplos, es alguien que no ve, que no puede caminar o que no presenta alguna extremidad? Como los deportistas de los Juegos Paralímpicos o de deportes adaptados. No necesariamente. Cualquier persona, en cualquier momento de nuestra vida, podemos presentar una discapacidad. Ya que se refiere a la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y esto puede ser temporal o permanente. Y hay varios factores que lo determinan, como por ejemplo, un accidente, el uso de alguna sustancia dañina, como lo son las drogas, alguna enfermedad o simplemente desde nacimiento. Y cuando la discapacidad es de manera permanente, lo correcto es mencionar persona con discapacidad, según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, pero hay que reconocer que una persona con discapacidad puede lograr todo lo que se proponga. Pero, ¿qué otros factores pueden limitar a una persona para realizar una actividad física? Otros factores pueden ser los genéticos y la edad. Pero hay más. Por ejemplo, déjame preguntarte, ¿qué deporte te gusta más? Ah, bueno, pues el fútbol americano y la natación. ¿Y por qué no los practicas? Porque es muy caro pagar todo el equipo y las instalaciones. Además, ni al ver qué hay cerca en donde vivo. ¿Ves? Ahí está otra limitante. El costo y la accesibilidad que implican ciertas actividades privadas. ¿Y entonces por qué hay adolescentes que no practican actividad física ni en la escuela o ni teniendo acceso gratuito a algún centro recreativo o deportivo local? Principalmente por dos factores. Uno es el desinterés al darle preferencia al tiempo de ocio, a la televisión o al uso de las tecnologías. Y la otra razón es una cuestión social, pues hace referencia a la gran obsesión por la apariencia física, relacionándose a los estereotipos que las y los adolescentes consideran aceptables, lo cual tiene una influencia negativa en ellos. Ah, ya, y por ende forma parte de una autoimagen errónea o correcta que vamos creando de uno mismo, ¿verdad? Además, súmele la falta de motivación de lo que nos rodea o la falta de compañía para hacer alguna actividad en grupo o en pareja. Efectivamente, Enrique. Hay personas a las que no les gusta realizar actividad física a solas y no encuentran compañía. Por otro lado, hay a quienes no les gusta estar acompañadas y en los lugares que pueden frecuentar siempre hay gente. ¡Qué contradictorio! Y en ambos casos se quedan sin hacer nada, pues generan un desinterés a dicha actividad. Claro, y acabas de mencionar un punto clave en el tema de hoy, la autoimagen, la cual va acompañada de la autoconciencia, el autoconocimiento y la corporeidad. Por ejemplo, hay quienes no saben que su cuerpo es capaz de hacer cierto número de flexiones, de sentadillas o atravesar un pasamanos en el parque. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Qué no se supone que todos sabemos de lo que somos capaces? Pues no, es así, ya que por darle prioridad a otras cosas ajenas a la actividad física, uno puede llegar a desconocer de qué es capaz su cuerpo. Sin embargo, existe otro factor que es muy preocupante y se llama la indefensión aprendida. ¿Y ese es un factor orgánico o genético? Ninguno de los dos, porque un factor orgánico se refiere a los límites físicos y fisiológicos de nuestro organismo, los cuales no los podemos cambiar, manipular o controlar, al igual que los factores genéticos que están en nuestros genes y fisionomía. Pero entonces, ¿qué es? ¿Por qué es tan preocupante? Es una barrera emocional y aunque sí se puede cambiar, sin embargo, no es tan fácil, ya que tiene que ver con la autoestima y la motivación. Ah, entonces una persona puede llegar a creer que es imposible tener un cambio y ni siquiera se da ya la oportunidad de ponerse a prueba, ya sea porque así se los plantearon desde la infancia o porque después de ciertos fracasos piensan que el resultado será siempre el mismo. Exacto, pero para que te quede mucho más claro, veamos el siguiente video. Había una vez una niña muy curiosa, sensible e inquieta que fue al circo y se quedó maravillada al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Al salir del espectáculo, la chica se quedó todavía más sorprendida al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de un solo jalón, sea preso de un insignificante pedazo de madera apenas enterrado a unos centímetros del suelo? Se preguntó la niña para sus adentros. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Siguió pensando la niña en su interior. Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre, a quien le preguntó Papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió Pues porque está adiestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para la niña. ¿Y entonces, por qué lo encadenan? Insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo Ni idea. Seguidamente, le pidió a su hija que le esperara sentada, que iba un momento al baño. Al irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos y que había escuchado toda su conversación, respondió a la chica su pregunta. El elefante del circo no se escapa, porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy pequeño. Seguidamente, la niña cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Mientras, el anciano continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para el joven elefante. Las palabras del anciano provocaron que la niña se imaginara al elefante durmiéndose cada noche con agotamiento y extenuación. Posteriormente, dijo. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, llegó un momento en su vida en el que se resignó a su destino. Finalmente, el sabio miró a la niña a los ojos y concluyó. Ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no se escapa, porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Lo peor de todo es que no se ha vuelto a cuestionar aquel momento y jamás ha puesto a prueba su fuerza nuevamente. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni siquiera se lo plantea. Así que, si alguna vez has llegado a sentir frustración o miedo porque ya lo intentaste más de una vez y no tuviste los resultados deseados, no te rindas y descubre que dentro de ti está el valor, la capacidad y una fuerza que evoluciona si así tú lo deseas, pues el que persevera, alcanza. Es importante que explores tus límites, que practiques y no te rindas, pase lo que pase, que generes hábitos saludables mediante la toma de decisiones positivas y así directamente mejorar tu autoconciencia y autoconcepto. Claro, maestra. Entiendo que mi percepción puede cambiar positivamente si conozco de lo que soy capaz, si me atrevo a experimentar nuevos retos o actividades que alguna vez no logré hacer. Por ejemplo, hace mucho intenté saltar la cuerda y no me salió. Dar una rodada y me dio miedo manejar la bici y no pude. Así que hoy es un buen día para volverlo a intentar, valorando que independientemente de mis condiciones, hay muchas actividades físicas que puedo lograr adaptándolas a mis factores orgánicos y o genéticos. Pero sobre todo, tener en cuenta que poseo una mente que puede lograr lo que se proponga. Por supuesto, estoy segura que lo lograrás con perseverancia y paciencia. Y es muy cierto eso de valorar lo que tenemos. Pues estas semanas que no pude utilizar mi mano, se me complicó hacer todo. Por ello, tenemos que ser empáticos y tolerantes con las personas con alguna discapacidad. Y así como no imagino mis días sin una mano, tampoco imagino mi cerebro lastimado por alguna droga. Por eso, hoy en La Verdad sobre las Drogas empezaremos a hablar de la heroína. A lo mejor el nombre te suena a que solo sale en las películas, pero la verdad que está cerca de ti. Vamos a verlo. Hola, bienvenido a otra lección de La Verdad sobre las Drogas. Soy Emanuel y el día de hoy estaremos hablando, a través de datos superiores, sobre la heroína, una droga ilegal semisintética derivada de la morfina, que inclusive al probar una sola dosis puede conducirte al camino de las adicciones. Recuerda que el objetivo de esta lección es que adquieras la información necesaria para que puedas actuar de una manera responsable y tomar las mejores decisiones. Pasta, bonita, hace, tama blanca, caballo, carne, chiva, brea, cura, polvo, gato, barro, goma, arpón, heroína. Va a agarrar todo lo que hayas amado alguna vez y lo va a hacer pedazos. La heroína viene de la amapola, de los que tienen tallos grandes y sus bulbos. Y en esta si le raspas, puedes obtener la heroína. La sustancia una vez obtenida de la amapola pasa por un proceso de refinado. Sé que el opio se refina y al refinarse crea otras formas de heroína. La mayoría viene del norte de México y también de Afganistán. En algunas partes de México se trafica como una sustancia café grisáceo. La heroína de la costa oeste de Estados Unidos es la verdadera heroína alquitrán y es una sustancia pegajosa. La heroína se mezcla usualmente con otras cosas, como el arsénico u otras drogas para hacerla más barata y sacar más dinero. Nunca sabes qué le ponen. Hay un riesgo elevado de darte una sobredosis, una inyección y podrías morir. Se puede fumar, aspirar e inyectarse con una aguja. Yo empecé fumando heroína porque me dijeron que no era tan adictiva como usar jeringas. Comencé inhalándola, pero al no lograr alcanzar esa sensación otra vez, esa emoción que buscabas cada vez que querías fumar o inhalar heroína, y al final, como ya no hay viaje, recurres a la jeringa y ahí valió todo. Tenía 17 años cuando la probé por primera vez. La primera vez que lo hice tenía 18 años. 19 años. La probé a los 14. En ese entonces mi novio me enseñó a inyectarme. Uno de mis amigos solo vino, me lo mostró, me lo dio a probar y ahí me di cuenta que eso fue todo. Decidí que era algo bueno, decidí que estaba bien hacerlo e intentar esas cosas para sentirme bien conmigo misma y según yo, iba a poder controlarlo y funcionar bien. Empecé por diversión para ponerme en la onda. El problema de la heroína es que no puedes probarla solo una vez. Al principio no quería ser adicto, solo quería probarla. Aquí el problema es que no puedes probarla una sola vez. Te haces adicto sin que te des cuenta. Los deseos son absolutamente peor que cualquier otra droga. El malestar es tan horrible que preferirías morir a pasar por eso. Después empecé a sentir los efectos secundarios y los síntomas de abstinencia y no sabía qué estaba pasando realmente conmigo. Sudaba frío, tenía escalofres intensos, no podía estar cómoda. Trataba de dormir, pero no podía. Tu aspecto físico cambia. Me salió sarpullido, mi piel estaba amarilla. Alucinaba bien feo porque no dormía, no me daba hambre, no podía concentrarme ni poner atención. Suena loco, pero al principio que la probé no sabía lo que la heroína me iba a hacer. Lo ignoraba completamente. Pensaba, ah, es como la mota. Lo hago los fines de semana en las fiestas y se acabó, solo por diversión. La verdad es que sí es algo serio. Recordé que desperté en Veracruz sin saber dónde estaba ni cómo llegué ahí. Me estaba convulsionando y me empezaron a dar ataques. Me llegó a dar fiebre de 41 grados. Casi me muero por eso, sin esperanza. A veces me la pasaba en la calle, sin nada, sin un lugar a dónde ir. Mi familia no sabía en dónde estaba. Yo no me importaba nada. Estaba totalmente en apatía. No me importaba nada. Bebían un coche abandonado en el centro en pleno invierno. Me asaltaban, me echaban aerosol en la cara. Me estaba congelando y muriendo solo. Hubo varios operativos en casa donde vendía drogas con mi novio. Un día él se escondió en el baño y me dijo que abriera la puerta. Y al entrar, uno de los policías me empujó contra la pared. Me bajó por las escaleras. Se encontraron a mi novio y nos arrestaron y nos llevaron. Lo único que quería era drogarme. Y no tenía dinero, así que miré los estados de cuenta de mi madre y le quité como siete mil pesos. Y los pasé a mi cuenta. Me los gasté en tan solo dos semanas. Luego me metí a la casa de mi madre, le robé su anillo de bodas para irlo a empeñar. Y cuando quería regresar, ella ya había cambiado las chapas. Me agarraron por cuatro delitos graves y dos menores. Y por eso me arrestaron. Me nubló totalmente la mente, casi como si fuera un videojuego. Sin sentido de las consecuencias, sin pensar. Esto es lo que le hago a otros o esto es lo que me hago a mí mismo. Y solo seguir haciendo lo que quería. Era un infierno porque más que nada tenía preocupados a mis papás. Porque ellos querían saber qué hicieron mal como padres. Pero obvio, no eran ellos, era yo. Dañé a mi familia, no solo emocionalmente, sino también física y económicamente. No era consciente del daño que le estaba haciendo a todo mundo. Y el daño que te haces a ti misma, pero también a tu familia. Destruyó todo mi cuerpo. Su uso destruyó mis dientes. Todavía siento inquietud. Mis articulaciones me duelen constantemente. Ya no tengo venas aquí. Y tengo algunas heridas por ello en cada hombro. Recuerdo ir, no lo hagas. Solo di no. Y no tenía ni idea de lo que pasaba en realidad. De haber tenido más información sobre el heroína y los peligros, créanme, no lo hubiera hecho. Si realmente hubiera escuchado y aprendido algunas cosas que sé ahora, nunca hubiera probado las drogas. Si pruebas las drogas, no importa qué metas tienes, no importa quién eres, no importa si eres rico o pobre, todo te lo arrebata. No es una broma. No es un juego. No creas que todo es diversión y risas porque nada que ver. Nunca ha terminado así para nada. Ningún niño crece pensando, ¡Ay, un día voy a ser drogadicto! Quieren ser bomberos o superhéroes o cosas así. Pero si consumes drogas, todas esas cosas se van alejando. Se vuelve tu vida. Es tu trabajo. Al ser un adicto a la heroína, ese se convierte en tu único trabajo. Como pudiste ver, el video anterior nos muestra una realidad que no es ajena a nuestro entorno. Estos testimonios narran la realidad de personas que han sido adictas a la heroína y todas las consecuencias que sufrieron en su cuerpo y mente. ¿Tú crees que es realmente necesario experimentar todo lo que has visto para saber que las drogas no dejan nada bueno? Una vez comprendidas las definiciones anteriores, conozcamos qué es la heroína. La heroína es una droga ilegal altamente adictiva. La usan millones de adictos por todo el mundo que son incapaces de vencer la necesidad de seguir consumiendo esta droga cada día de sus vidas sabiendo que, si dejan de hacerlo, tendrán que enfrentarse al horror de retirarse de esta. La heroína proviene de la resina de la planta de la amapola. La savia lechosa, como la del opio, primero se saca de la vaina de la flor, de la amapola. Este opio se refina hasta convertirse en morfina. Luego se refina aún más, convirtiéndola en diferentes formas de heroína. Generalmente, la heroína se inyecta, creando riesgos adicionales para el que la consume, quien se enfrenta al peligro de contraer sida o alguna otra infección, además del dolor de la adicción. En su forma más pura, la heroína es un polvo blanco, fino. Sin embargo, también la encuentras de color gris, rosáceo, café o negro. La coloración se obtiene de aditivos que se han usado para diluirla, que puede incluir el azúcar, la cafeína u otras sustancias. La heroína de la calle a veces se corta con otros venenos. Estos aditivos no se disuelven completamente y cuando se inyectan dentro del cuerpo, pueden obstruir los vasos sanguíneos que van a los pulmones, los riñones o el cerebro. Esto en sí puede causar la infección o destrucción de órganos vitales. El consumidor que compra la heroína en la calle nunca sabe el potencial real de la droga que hay en ese paquete en particular. Por lo tanto, los consumidores se encuentran en un riesgo constante de una sobredosis. La heroína puede ser inyectada, fumada e inhalada por la nariz. La primera vez que se usa la droga crea una sensación de estar volando. Una persona puede sentirse extrovertida, capaz de comunicarse fácilmente con otros y puede experimentar una sensación de mejor desempeño sexual, pero no por mucho tiempo. La heroína es altamente adictiva y dejarla es extremadamente doloroso. La droga debilita rápidamente el sistema inmunológico, dejándolo a uno enfermizo extremadamente delgado y por último, muerto. La heroína se manufacturó por primera vez en 1898 por la compañía farmacéutica Bayern en Alemania y fue comercializada como un tratamiento para la tuberculosis, así como remedio para la adicción a la morfina. Durante la década de 1850, la adicción al opio se convirtió en un problema considerable en Estados Unidos. La solución fue suministrarles a los adictos al opio un sustituto menos potente y supuestamente no adictivo, la morfina. La adicción a la morfina pronto se convirtió en un problema aún mayor que la adicción al opio. De la misma manera que con el opio, el problema de la morfina fue tratado con otro sustituto no adictivo, la heroína, el cual probó ser aún más adictivo que la morfina. Buscando otra solución, dieron paso a otros sustitutos. La metadona o dolfina, sin embargo, sucedió lo mismo. Resultó ser más adictiva que la heroína. Para finales de la década de los 90, el índice de mortalidad de los adictos a la heroína se estimaba que era 20 veces más alto que el resto de la población. Es por eso que es tan importante que tú tengas estos datos. Siempre hay dos lados de la moneda. No solo está el high, también están todas estas consecuencias. Y espero que con esto, ahora tú puedas tomar la mejor decisión. Esto es todo por esta lección, pero el tema de la heroína no acaba ahí. Así que te veo en la siguiente para continuar dándote datos esenciales para que tú puedas tomar la mejor decisión. Te veo en la siguiente lección. Es realmente sorprendente la cantidad de venenos que tienen estas drogas y que ni siquiera sabemos. ¡Qué mal! Tienes toda la razón. Hagamos conciencia. Y por otro lado, ¿tú te conoces completamente? Te invito a ver las siguientes imágenes. Es importante que antes de intentar cada reto, contestes si crees que lo puedes realizar o no y por qué. Y al final descubre si realmente conoces de lo que eres capaz. Para ello, anota los retos y hazlos en casa. ¿Podrías durar más de 30 segundos haciendo equilibrio en un solo pie con los ojos cerrados? ¿Puedes decir la tabla del 9 en menos de 30 segundos? ¿Cuántas sentadillas lograrías hacer en 20 segundos? ¿Podrías aguantar la respiración por más de 30 segundos? ¿Puedes tocar las puntas de tus pies con tus manos sin doblar las rodillas? ¿Podrías deletrear el nombre completo de alguien de tu familia en menos de 20 segundos y el tuyo en menos de 15? Escribe en tu cuaderno los logros que tuviste por cada uno de los retos. Hemos llegado al final de esta sesión y les invitamos a la próxima sesión en la que aprenderemos a valorar los aportes nutrimentales de los alimentos autóctonos. Recuerden que la buena salud se construye. La buena salud se conserva. Con amor, voluntad, conocimiento y conciencia. ¡Hasta la próxima! Ahora le voy a enseñar otro, maestra. Creo que es más fácil. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. www.nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx www.nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx